Cuba Información De los 61 instrumentos internacionales para la protección de derechos humanos, Cuba ha ratificado y es estado parte de 44 de ellos, es decir, el 72%. En contraste, Estados Unidos solo ha ratificado 18, el 28%. Pero sobre esto solo nos habla la prensa cubana. Hace unos días importantes diarios reproducían una nota de la agencia española EFE acerca de la segunda ronda de conversaciones Cuba-Estados Unidos sobre derechos humanos realizada en La Habana. Es un texto de 17 párrafos, de los que 16 recogen las conclusiones, opiniones y acusaciones contra Cuba del vocero del Departamento de Estado Tom Malinowski en la rueda de prensa que siguió a dichas conversaciones. Solo en el último párrafo aparecen reflejadas de manera escueta algunas de las palabras del portavoz de La Habana, Pedro Luis Pedroso. El titular de la noticia no deja dudas sobre el lado por el que EFE y sus medios clientes se decantan. Estados Unidos no ve avances en derechos humanos en Cuba. Solo a través de la prensa cubana accedemos a la agenda de reclamaciones de La Habana a Washington en materia de derechos humanos. No solo los que Estados Unidos viola en la isla mediante la imposición del bloqueo económico a toda la población civil cubana. También las graves violaciones en territorio nacional, la brutalidad y abusos policiales con patrón racista, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, la discriminación de migrantes y otras minorías, la falta de acceso a la seguridad social, salud y educación de diferentes sectores sociales de Estados Unidos, el trabajo infantil, etc. También los actos de tortura en cárceles secretas o las ejecuciones extrajudiciales por drones con muerte de civiles. Pero estas denuncias de Cuba, sobre hechos innegables, no las leeremos en los grandes medios internacionales. Solo en una nota del medio alemán en español, Dutch Well, encontramos algo que se acerca. Es un texto de ocho párrafos en el que apenas uno recoge dichas reclamaciones del gobierno de La Habana. La noticia, por cierto, se titula Cuba mantiene profundas diferencias con Estados Unidos en derechos humanos. La pregunta parece obvia. Si EFE y los medios que publicaron su nota subrayan que Estados Unidos no ve avances en derechos humanos en Cuba, ¿Qué impide a Dutch Well titular la suya Cuba no ve avances en derechos humanos en Estados Unidos?